¿Quién eres tú y por qué me molestas? Me manda Sofía Con que te manda ella, ¿eh? Mira, respeto mucho a la maestra del dojo Y debes ser muy buen domador si tienes tanta confianza en ti Pero mi tripulación está completa No necesito más gurmetes Os lavaré la ropa aunque sea Siempre podría pilotarla en oro Sí, vamos Directo contra el suelo Seguro que manejas muy bien las aeronaves de juguete Pero esto no es ninguna broma, pájaro desplumado Las aeronaves son máquinas muy complejas El más mínimo error Y estás cayendo en picado hacia el infrabismo y la muerte Sin embargo, mira, nos falta una pasajera Es una especie de erudita de los Tentem Lo de, es una Lo he añadido yo Una tal De omnesia Si me la encuentro lo antes posible A lo mejor te dejo colgarte en la cabina con cualquier excusa ¿Qué aspecto tiene? Tiene pinta de... Vale Investigador de Tentem Yo qué sé, seguro que se cambia de ropa todos los días como todo el mundo ¿Dónde está? La última vez Turquesa Vale Que está Precisamente pasando al otro lado de Zadar Creo que era Me parece que tenía que brillar Ah Colgante perdido Bueno, pues toca hacer la entrega Aquí está el colgante Ah, esto es lo que os decía Este es el movimiento que utilizaba el océano Gracias Vale Y ahora La turque Tenemos que ir hasta aquí Vale, esta de aquí Es la que estábamos buscando Ya la capitán ¿Y qué es lo que quiere decirme? El narval está listo para partir Tan pronto, pero Si no he tenido tiempo ni por asomo De terminar mi estudio de los Tentem de la zona Pensaba que tendría al menos una semana más Gracias por avisarme, amigo Dile, por favor Que no viajaré Que pueda marcharse ¡Oh! Me lo quedo Me quedo en su lugar Me he dejado el monedero en el hotel ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Ya tengo yo el billete Bueno, yo de aquí no me voy hasta Que consigamos un Oceara Son surfistas No quiere que la desahogue Y por lo tanto Te vamos a reventar Punto pelota Ya me estoy imaginando Que para poder llegar al Oceara Vamos a tener que hacer una de virguerías ¡Ya, ja, ja! De hecho, me parece que en la cueva donde vamos a entrar se pueden capturar más como este. Vale, se ha quedado porque es resistente al eléctrico. Vale. Ahí, no le ha dado tiempo de atacar. Ahí, el pesky sube. Es que incluso si atacaba lo único que conseguiría sería muerte doble. Vale. 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 Vale Ah, vale El Oceara tenía un... No un 10 Un 5% de posibilidades Vaya Creo que tendríamos que haber ido por la otra cueva Hostia Es aquí ¿Dónde sale el Oceara? ¡Es aquí! Yo me voy directo hacia la cascada Hostia, no me jodas ¡Mierda! Pensaba que todos eran solo NPCs para hablar Venga y me saca la Oceara que quiero ¡Qué morro que tiene! Nivel 24 Hostia Y tengo al eléctrico debilitado Así me voy a tener que gastar el frasco de Tamesencias antes de tiempo Esto del Shuriken helado Yo diría que antes no estaba Se me quedó cubito No No Yo No 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 ¡Suscríbete! Joder, con la ventisca Mientras el miga ahí durmiendo Como si nada Hay uno ahora en el chat Que ha dicho Después de 50 encuentros ¡Míralo! Yo no A mí no me ha hecho falta 50 encuentros Yo con 14 creo que eran Ya no se ha salido Vale Puedo hacer un par de hojas cristalizadas más Se agotó en el turno anterior Golpe de aleta Oja cristalizada Este es el ataque Yo encima lo he hecho gastando todo su estamina Cuando le he atacado a él dos veces Dime que no me lo cargo Por favor Vale, encima me sube el ataque ¡No! ¿Quién me mandaba a mí? Darle un aletazo ¿Quién me mandaba a mí darle un aletazo? Ah, ya no me interesa pelear contra ese No me lo creo 5% Ya nos ha salido dos veces La vez anterior Porque mira Se nos ha muerto por suicidio Golpe de aleta Y hoja cristalizada Vale Golpe de aleta Y ya voy a empezar a tirar las cartas Menos mal que solo he hecho el golpe de aleta Espero que No lo remate No perderás tantísima vida ¿A que no? Vale Bien Ahí Lo hemos dejado a punto de caramelo Vale A ver los stats que tiene ¡Oh! ¡Qué bueno! ¿Me ha salido? Casi perfecto Es decir El máximo es 50 Y tengo 50 49 49 49 49 O sea Ahora solo necesito Atrapar un macho El rasgo No recuerdo cuál era el otro Daño infligido Con las técnicas de agua Aumenta un 15% Estaba que debemos de hacer Pero no recuerdo Lo recuerdo Bien De hecho Lo recuerdo Lo recuerdo Lo recuerdo De hecho Lo recuerdo Y mi nosotras Lo recuerdo Es decir Lo recuerdo Lo recuerdo Lo recuerdo Gracias.